¡Feliz sábado hermanos! ¡Feliz sábado! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Todos están listos para moverse por la vida? ¡Sí! ¡Eso! Nosotros, el día 25 de marzo, tendremos nuestro tercer paseo en bicicleta. Ya es el tercero. Este es Josiel Patricio de Sousa, de Salvador, director del Departamento de Salud de su iglesia. Él alienta a los miembros a optar por una vida más sana, promoviendo charlas con profesionales, caminatas, paseos en bicicleta y encuentros relacionados con el cuidado del cuerpo. El proyecto Muévase por la vida ha marcado a la comunidad a través de caminatas por las calles del barrio. El evento muestra la importancia de la práctica de ejercicios físicos para obtener una buena salud física, mental y espiritual. Yacira, su esposa, es coordinadora de los adolescentes. Ella busca desarrollar con ellos proyectos que ofrezcan desafíos evangélicos, motivándolos en la fe. Ya sea orando o escuchando las predicaciones, están siempre motivados a cumplir la misión dada por Dios en la iglesia del Jardín Lobato, Salvador, Bahía. Josiel recibió una invitación para la realización de un culto de gratitud una vez al mes en las dependencias del gimnasio de su amigo Ada Hilton, que siempre colabora con sus proyectos sociales. Estas reuniones son una bendición, pues ofrecen oportunidades para que los alumnos del gimnasio participen de una meditación en la Palabra de Dios. El 8 de junio de 2016, Josiel, al salir del trabajo, llamó a su esposa. ¿Le dijiste a Ada Hilton que no habrá culto en el gimnasio? Ah, le dirás ahora. Este mes no habrá culto, ¿eh? ¿Alguien del Departamento de Salud va contigo? La hermana es Nade. Muy bien, entonces. Entonces voy a esperarte para la cena. Dios los acompañe. Beso. Chao. Después de informarle a Ada Hilton que no habría culto en el gimnasio, en virtud de un programa especial en la iglesia, Josiel e Iznade se dirigieron al coche que estaba estacionado a pocos metros de ahí. Mientras caminaban hacia el coche, conversaban sobre cómo podrían incrementar los cultos en el gimnasio y otras novedades del Departamento de Salud. ¿Qué sucedió, Josiel? ¿Por qué te has caído? Creo que me dieron un tiro. Déjame ver. No. El tiro no entró en tu cuerpo. Es un milagro de Dios. El tiro no entró en tu cuerpo. Es un milagro de Dios, Josiel. Es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Después de ser socorrido en el hospital, Josiel volvió a su casa con heridas leves y la enorme certeza de que había sucedido un milagro en su propio cuerpo. En la iglesia, ellos alabaron y dieron las gracias a Dios, al Señor, por aquel hecho extraordinario. Él y su familia continuaron desarrollando sus ministerios en la iglesia y mostrando que son un testimonio vivo del amor de Dios. La emoción de ver O sol nascer Tenha un canto de louvor En su vida Sempre existe algún motivo Para agradecer Quantas veces Probad y ved En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!